¡Combate! Ahí va otra vez Grace, anillo, liana y se fue a hoy. ¡Ay! Una caída que nos preocupó la noche de ayer fue la de Grace, que sufrió un accidente en el juego del desafío aéreo. Esto fue un gran susto que nos llevamos, ya que el golpe fue muy fuerte. Enseguida todos comenzamos a ayudarla a salir de la piscina para que sea atendida por el médico. La paciente Grace recibió un golpe muy fuerte en lo que sería la tráquea. Se le van a colocar antiinflamatorios, ascultatoriamente está bien y bueno, vamos a ver cómo progresa. Por la propia inflamación el aire no va a poder pasar por la tráquea, entonces le vamos a colocar ahorita rápidamente lo que sería un antiinflamatorio. Me siento súper mal porque yo no había practicado la prueba y de pronto a mí no me tocaba, a mí me tocaba tercera. Clarísimo el DT me dijo, tú vas tercera. Yo estaba esperando que Emma le dé y me dijo, no, yo no, anda tú. Entonces fui a darle. Así no haya entrenado, igual fui a darle la prueba. Y no me parece, o sea, yo sé que fue algo porque no pude practicarlo en la tarde ya, porque estaba con el cuarto giratorio y todas esas cosas. Pero Emma tenía que haberle dado. Pero mira, mira lo que pasó. Bueno, gracias a Dios no es nada malo, solamente aquí que me duele mucho, pero es por el golpe. Oye, en todo caso tú le echas tal vez la culpa a Emma que te haya pasado. Culpa, o sea, no es que le eche la culpa, pero la cosa es que ella iba segunda y ella cogió por no darle, porque no sé, no de querer hacer la prueba o algo, tenía miedo o algo. Me dijo, no, anda tú. Entonces yo por lo mejor hacer, fui a hacer, porque se supone que es por puntos del equipo naranja. Entonces, ¿por qué ella se tiró para atrás, sabiendo que a ella le tocaba? Es culpa tuya por aceptar. Se supone que si le detalla de una... Pero es que en el momento yo no puedo decir, no, me voy a quedar parada hasta que Emma se le dé la regalada gana de darle. Entonces yo le di por lo mejor hacer para poder ganar los puntos, pero no, ella siempre hace lo que ella quiere. Muy bien, yo quiero recibir en este momento a Grace, quien se encuentra obviamente con un collarín para inmovilizar el cuello, que fue tal vez una de las partes más afectadas. Y Grace, como dice, en esa caída te fuiste llevando algunos antes. Gracias. ¿Cómo te sientes hoy, luego de este gran susto? Que gracias a Dios fue solo un susto. Bueno, en el momento que me ocurrió todo, la verdad estaba súper asustada. Había cerrado los ojos, solo escuchaba a mis compañeros que me decían, tranquila, no pasa nada. Pero es primera vez que me pasa todo esto. De verdad, mis padres estaban súper preocupados, ellos sufren de la presión. Y temía que les pase algo por el susto. Llegó mi mamá llorando. Gracias a producción que estuvo todo el momento conmigo. En serio, como dicen, es una desgracia con suerte. Gracias a Dios estoy aquí contándole la experiencia. Y nada, seguirle dando, de verdad. Estoy súper, súper, no sé. Tengo los nervios de punta. Es como que volví a nacer. Y dentro de esta lamentable situación, también escuchábamos que estaba sin conforme por el orden de salida en el que se habían dado cada una de las chicas. Y quien tendría que haber salido era Emma Herrero.